El COVID es una pandemia que está atacando a muchas familias y dejándolos a bastantes niños huérfanos. Nosotros estamos tristes porque nos está pasando esto y siempre debemos no quitarnos la mascarilla, que nunca debemos bajar la guardia, ¿no? Nos dimos cuenta que ellos no tienen el acceso al agua segura para poder realizar esas acciones de prevención del COVID. Entonces nosotros decidimos brindar este servicio adicional a las familias para que puedan realizar esas acciones de higiene, como es el lavado de las manos, el ducharte cuando regresas de la calle. Asimismo, como han sido ya más de siete meses de encierro cuando hemos empezado este proyecto, vimos que los niños estaban muy afectados psicológicamente, los padres también, lo cual incrementó la violencia en casa. Por eso es que nuestra respuesta es integrada, agua y protección. Ahora contamos con un kit de aseo para lavar nuestras manos y otros para lavar nuestra ropa. Traen los detergentes líquidos y también nos están haciendo llegar ahora el agua. Ha impactado tanto en este lugar. Ahora hasta la última casita que está en el cerro tiene su kit y tiene su balde, su detergente para hacer el lavado de manos y agradecido de ello. Y creo que la pandemia va a estar menos porque ya contamos con la limpieza que antes no lo teníamos. A lavarnos las manos, las manos, las manos, a lavarnos las manos con agua y jamón. Sí he podido verlo ese kit, sí está muy bonito. Un cuento se llama Manos de Colores, que es de Mateo que tiene ocho años y también El Más Miedo de Todos. También lo he visto, es de Camila. Lo que me ha gustado más de esto es que los dos personajes de cada cuento han superado sus temores. Sí aprendí el mensaje de estos materiales, que nos tenemos que quedar en casa protegidos y superar nuestros miedos. Sí se pueden hacer grandes cosas con que cada uno de nosotros vaya dando su granito de arena. Especialmente porque, como les repito, son ellos, es la gente de la comunidad que enfrenta directamente las emergencias. ¡Suscríbete al canal!